muy buenas gente saludos a todos y ante todos desearos unas felices fiestas y un feliz año y que lo paséis bien estos días pues nada este vídeo le hago para felicitar las fiestas a todos y por fin celebrar que he llegado a mi reina a nivel 20 por fin después de tantos sufrimientos farmeando el ishiro oscuro ahora me pondré con el rey que le tengo el 17 a farmear más oscuro para llegarle a nivel 20 pero bueno era lo que quería en principio subir la reina al 20 para hacer mis ataques queen wall vale pues con lo que más farmeo yo el ishiro y lo que más barato veo que me salga vale y nada pues eso celebrar que lo paséis todos bien estos días y mira aquí tengo un ataque que me he llevado bastante os lo voy a poner para que lo veáis celebrando mi reina al 20 vamos a ver veis que es un king wall con la reina y que por donde he empezado yo pues no sé ni por dónde he empezado va a copar aquí abajo se nota el nivel 20 de la reina con las ganadoras pues si tenéis pensado de subir el rey primero yo me lo pensaría y subiría primero la reina por lo menos hasta el nivel 20 ahora yo como yo la voy a igualar hasta el nivel 20 también el rey para para poder volver otra vez subir la reina hasta el nivel 25 pero este ataque me he llevado bastante de recursos lo que fueron como buenas los clientes no pensaba yo llevarme tanto pero es una idea que no tiene casi todas las defensas por arriba no sé por qué pero bueno muy fácil ha sido robar el oscuro si os fijáis tampoco se gaste mucho recurso en tropas porque lo único que gasto son los los clientes gigantes que siempre suelo llevar y bueno como está ahora el farming y el tema de con la actualización pues yo creo que a mí para mí a mi gusto me sale rentable no sé para otros como lo veréis o como como lo llevareis pero vamos yo no también de otra manera porque con los clientes al que era solo bárbaros no soy mucho esta cara así y vamos y tiene que ser esto ayuntamiento o ayuntamiento nuevo porque si te sale un ayuntamiento 10 pues nada se le das al cliente y pasa y se va con las toques en tierno no llevando estas tropas por nada la actualización lo hemos podido mucho no me gusta para nada para algunos le gustará a otros no a mí no me gusta porque ahora mismo vamos a tardar muchísimo más en subir héroes porque te va a tardar en conseguir recursos eso sí yo os lo recomiendo que si vais a farmear ir a farmear lo que queráis conseguir por ejemplo si queréis conseguir oro ir a por oro si queréis conseguir elixir ir a por elixir o si queréis conseguir oscuro ir a por farmear oscuro vale con el coste que lleva pues gastar otros recursos vale yo lo recomiendo porque ahora la actualización está así de mal y yo lo que hago es eso por ejemplo si yo necesito que quiero ir a subir de nivel al rey ahora mismo por ejemplo pues yo me dedico nada más que a robar oscuro vale de 2000 hacia arriba vale luego me da igual la aldea lo que tenga de oro o de elixir yo hacia el oscuro pierdo copas las pierdo yo hacia el oscuro vale y os lo digo el mismo hacia el oro y hacia el oro porque no merece la pena ir buscando aldeas como antes que tuviese 300.000 de oro 300.000 de elixir rosa y 3000 de oscuro porque eso olvidados de eso porque eso ya no lo va a ver así que nada chicos os dejo y que lo paséis bien y nos vemos en otro vídeo venga saludo a todos chao